Entérate de la información completa en El Guardián. Compatriotas, otro saludo desde Bogotá. Ya voy para San José. Acabo de terminar una reunión con más o menos 240 empresarios y empresarias colombianas que me dieron la oportunidad de contarles por qué Costa Rica es un destino fabuloso para la inversión extranjera directa y para el turismo colombiano en nuestro país. Sobre todo queremos atraer empresas colombianas que vengan a establecerse, a invertir y dar trabajos a nuestra gente. Muy exitoso creo, como les dije, compartir con 240 empresarios. Ahora ya voy para el aeropuerto. Esta tarde estaré trabajando desde Zapote. Fueron dos o tres días intensos aquí en Colombia, pero ya por dicha a la vuelta a trabajar para cumplir con lo que tenemos que hacer en Costa Rica. Muchísimas gracias, un abrazo.